¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la Prensa de África. Les presento las noticias más destacadas de este jueves. La Fiscalía General de la República giró la madrugada de este jueves 116 órdenes de captura para pandilleros acusados de desaparecer a 25 personas. Esta madrugada la unidad especializada antipandillas y delitos de homicidio en conjunto con personas desaparecidas ha hecho efectivas 116 órdenes de captura en contra del programa La Libertad, específicamente de tres clicas, cascajeras, locos, salvatruchos, teclas, locos, salvatruchos y locos, salvatruchos. Hemos operativizado esta madrugada 32 órdenes por el momento, 32 órdenes de captura. A estos se le van a sumar 55 personas que se van a intimar, que ya están detenidas y todavía seguimos en la búsqueda de los restantes. Según la Fiscalía, los detenidos privaron de libertad y desaparecieron a las personas entre los años 2016 y 2019. La institución espera recuperar los cadáveres de las víctimas en los próximos dos meses, iniciando este viernes. Dos hechos lamentables se registraron este jueves en El Salvador, en donde mujeres fueron asesinadas y dos cuerpos del sexo masculino fueron encontrados en lugares distintos. Los feminicidios se registraron en dos lugares diferentes, uno en la colonia Ciudad Obrera del municipio de Apopa. Alison Dayana Lainez González fue asesinada mientras se encontraba durmiendo en una hamaca. La fallecida había huido de la zona hace cuatro años por amenazas y ayer había llegado a visitar a unos amigos. Esta mañana también fue asesinada una mujer en la colonia Ciudad Pacífica de San Miguel. En tanto, los cuerpos de los hombres fueron encontrados en Bolsa Cenejapa y Carretera Sonsonate. El primer hallazgo ocurrió en el sector conocido como La Periquera de Nejapa. El otro cuerpo fue encontrado este jueves en la mañana en el kilómetro 32 de la carretera que conduce a Sonsonate. Tenía lesiones con arma blanca. La víctima era un hombre de entre 35 y 40 años que no ha sido identificado. El ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy, confirmó que se ha experimentado un alza en el número de asesinatos cometidos en El Salvador en los últimos dos meses, ya que en julio fueron asesinadas 112 personas y en agosto, 122. Un alto funcionario estadounidense advirtió al gobierno salvadoreño que la asistencia norteamericana para la lucha contra la pobreza en el país está en riesgo, esto debido a los desafíos de Nayib Bukele a los dictámenes de la Corte Suprema y el Congreso. Un empleado del Congreso de Estados Unidos compartió la carta con la agencia The Associated Press a condición de guardar el anonimato debido a que se trata de correspondencia privada. Las críticas reflejan las inquietudes en Washington, particularmente entre legisladores demócratas, de que Bukele se está volviendo cada vez más autoritario, como por ejemplo al despachar soldados para intimidar al Congreso y al ignorar los dictámenes de la Corte Suprema contra las severas restricciones diseñadas para contener la propagación del nuevo coronavirus. La carta fue de Thomas Kelly, vicepresidente en funciones de la Millennium Challenge Corporation, una entidad estadounidense independiente de ayuda al extranjero que se ha comprometido a entregar unos 300 millones de dólares en subvenciones a El Salvador. Kelly escribió que la ayuda de dicha entidad estadounidense dependerá de un apego estricto al Estado de Derecho y a la protección de derechos fundamentales. La oficina de prensa del presidente de la República aún no ha respondido a una lista de preguntas sobre la carta. Y la tormenta tropical Nana se debilita rápidamente este jueves mientras prosigue su rumbo oeste sobre el norte de Guatemala y sureste de México. Dicha información fue divulgada por el Centro Nacional de Huracanes en Estados Unidos, aunque Nana se debilita todavía mantiene vientos máximos sostenidos desde 75 kilómetros por hora. Ante esta nueva situación, los gobiernos de Honduras y Guatemala cancelaron todos los avisos y alertas costeras, indicó la agencia estadounidense con sede en Miami. Nana tocó tierra la madrugada pasada en la costa de Belice como huracán de categoría 1 y vientos de 110 kilómetros por hora y desde entonces ha ido perdiendo fuerza según se adentraba en la región. Los meteorólogos estiman que el centro de Nana estará sobre el norte de Guatemala y el sureste de México a lo largo de este jueves y que para este viernes se moverá al sureste de México. Gracias por haberme acompañado a una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana para compartirles más información. Hasta pronto. Noticias LPG ¡Gracias!